Transcripción de la Comunidad Si ya no estás ni a lo mejor, es porque tú querías partir. Por eso no, 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 no como es el bar a mí. Hoy tú me miras así, pero ya no me importa lo que quieres de mí. Y si no eres una estrella fugaz que brilla el sol distante y desvanece de mí. Por eso ya no, 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 no. Siempre dice Si en tu camino Serás tu destino Que conmigo En tu lucha tienes que vivir No miras el pasado Hoy yo vivo enamorado De una estrella De una brillante oír Por eso No 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 vuelvas A mí Hoy Tú me miras así Pero ya no me importa Lo que quieres de mí Eres Como estrella fugaz Que en mi corazón Te despares siempre Y por eso Ya 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 No vuelvas A mí Por eso Ya No vuelvas A mí Ya no vuelvas Ya no vuelvas Ya no vuelvas a mí Como Si ya no vuelvas a mí Ya no vuelvas a mí Ya no vuelvas a ti ¡Vamos! La novela suiza como estrellas puras Ya mi vida no vuelva más La novela suiza como estrellas puras